Tu eres mamita, mamita mía, tu eres mi canto y mi alegría Tu eres mamita, te quiero tanto, tu eres lo grande que hay en mi vida Que yo quiero que siempre cuentes conmigo, tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad es mi vida, tu eres mamita, tu familia, tu eres mi canto y mi alegría Tu eres mi canto y mi alegría, tu eres mi canto y mi alegría Tu eres mamita, tu eres mi canto y mi alegría, tu eres mi canto y mi alegría Suena el agua con tu salida, y ahora me lo grita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!